Aquí, en tan solo el 0.03% de la superficie terrestre, es donde se encuentra el 5% de la biodiversidad del planeta y es donde más del 90% de la electricidad proviene de fuentes renovables. Con una alfabetización superior al 95%, nos posicionamos como el primer exportador de alta tecnología a nivel latinoamericano y el séptimo a nivel mundial. Aquí es donde el pasado, presente y futuro convergen en el desarrollo de la nueva puerta de acceso al país. A principios de 1912 llega la primera aeronave a Costa Rica, marcando así el inicio de la historia de la aviación costarricense. En 1948 los primeros vuelos comerciales dentro del continente entran en operación y en 1949 se dan los primeros vuelos a Europa, evidenciando ya para la década de los 50s la necesidad de expandir la infraestructura aeroportuaria. Hoy, con más de mil vuelos internacionales ingresando y saliendo del país cada semana y en aumento, es el deber de todos continuar expandiendo la oferta aérea mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras aeroportuarias que soporten las futuras necesidades del país. El Cantón de Orotina, en la región pacífico central del país, presenta oportunidades únicas para el desarrollo del proyecto, que potencia la conectividad mediante la infraestructura entre puertos y aeropuertos, zonas económicas, urbanas y turísticas, e impulsando el desarrollo socioeconómico tanto de la región como del país. El Plan Maestro surge en un emplazamiento que ofrece condiciones óptimas con extensiones de terreno regulares suficientes para el desarrollo de la infraestructura requerida, así como las condiciones meteorológicas y orográficas para una adecuada operación aérea. El Plan Maestro se compone de un terminal dedicado para pasajeros internacionales y domésticos, un área de carga y de aviación general, zonas de estacionamientos y alquiler de vehículos, estaciones de bus, tren y taxi, y una ciudad aeroportuaria para acomodar hoteles, desarrollos comerciales, institucionales y residenciales. Desde su apertura y en su primera fase, contará con dos pistas y una vía principal de acceso que conducirá a los usuarios hacia la terminal a través de la ciudad aeroportuaria. En su segunda y tercera fase se ampliarán las infraestructuras de transporte, la ciudad aeroportuaria, la terminal y las distintas áreas de apoyo que integran el proyecto, contemplando aún el espacio suficiente requerido para un desarrollo máximo que satisface las necesidades que se puedan presentar en el futuro. La terminal se compone de tres niveles y contará con suficientes puertas de embarque para suplir la demanda proyectada en el futuro. Con una configuración que contempla inmigración en el nivel superior, se posibilita que los pasajeros que arriban al país puedan apreciar la vista natural y del océano a través de espacios naturalmente iluminados. Recorridos claros y lineales permiten una fácil orientación y un procesamiento rápido de los pasajeros. Los pasajeros de salida ingresan al terminal desde una explanada vestibular y a través de puentes de interconexión en donde todos los modos de transporte arriban y desde ahí pueden proceder en línea recta a través de las áreas de boletería, emigración y seguridad hasta sus respectivos vuelos. Todos los pasajeros que arriban saldrán a través de una plaza central en donde podrán conectar con otros modos de transporte o dirigirse directamente a sus hoteles. El diseño se centra en la experiencia de los pasajeros que ingresan y dejan el país a través de un edificio que evoca Costa Rica, mientras plasma en sus espacios la esencia del país. Así, la escala, la materialidad y la cultura costarricense se representan en los espacios y recorridos y se materializan a través de los pisos y cielos, cubiertas y columnas que componen el proyecto. El volumen del edificio se fragmenta para armonizar con la escala nacional, recordando la escala de un pueblo que con orgullo exhibe siempre el protagonismo de sus montañas y bosques en todos sus horizontes. La naturaleza se presenta mediante la integración de espacios verdes y abiertos y en los materiales como la madera en los cielos, por donde la luz natural ingresa al edificio como la luz que atraviesa el follaje de los bosques tropicales. Los pasajeros internacionales ingresarán a través del Salón de Inmigración, un objeto etéreo inspirado en las esferas históricas de piedra que adornan Costa Rica. Una plaza de bienvenida conecta hacia el exterior, con áreas verdes y comerciales, espacios para actividades culturales y artísticas en donde Costa Rica podrá recibir y abrazar a sus visitantes. El nuevo Aeropuerto Internacional de Costa Rica busca ser un aeropuerto verde, un ejemplo de sostenibilidad e integración biológica, un proyecto respetuoso y en armonía con la naturaleza. La meta final es el desarrollo de un aeropuerto con características de energía neta cero, que utiliza iluminación y ventilación natural, energías alternativas y renovables, que colecte y reutilice el agua que consume y gestione sus desechos de forma responsable para proyectar así espacios de calidad que soporten el bienestar de los pasajeros. Los pasajeros, el ambiente natural, los usos y el edificio del Plan Maestro crearán una simbiosis que se encontrará en el umbral de la nueva puerta de ingreso al país. El nuevo Aeropuerto Internacional de Costa Rica será uno de los componentes claves para el crecimiento del país y uno de los responsables de implementar la visión para un futuro sostenible y verde, mejorando la conectividad internacional y vertebrando las áreas metropolitanas del país. El futuro de Costa Rica es responsabilidad de todos. Gracias. 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 Gracias.